Porque es un paisillo, entonces porque es un paisillo Entiendo, entiendo, señor Miguel Ignacio Tendré todo listo para su llegada ¿Quién era? El señor Miguel Ignacio vino a almorzar con un invitado ¿Con qué invitado? El señor Raúl Susú, cambio de planes El almuerzo será en mi casa Eso sí, tienes que ponerte regia Tiene que quedar perfecto, que no se noten las raíces Señorita, no se preocupe que usted va a quedar como si hubiera nacido con ese color de cabello Marilu Marilu, pssst, vamos bien Cúbreme un ratito ya ¿Por qué andas? Tú solo cúbreme ya Tengo deberes sagrados que cumplí Buena amiga Le va a quedar lindísimo ¿Te cambió la voz? No, no, es el amoniaco Ah, claro ¿Estás bien? Janet Sí, sí, me siento un poquito mal por lo de Susú, pero... A fin de cuentas salí de la cárcel Así que estoy libre Por partida doble ¿Cómo? Libre de la cárcel y libre de la rubia Ah, sí Sí, ¿verdad? Claro Y las dos son bastante parecidas, ¿no? Bueno, sí, un poquito, ¿no? Un poquito Y Janet, ¿tú no tienes que trabajar? Ay, qué lindo Pepe, no te preocupes por mí Marilu me está cubriendo Yo estoy preocupada por ti ¿Por mí? Sí, como te vi así, todo... Todo tristito Pero no, no te preocupes, voy a estar bien Yo sé que vas a estar bien Ajá, sí Pero puedes estar mejor Raúl, pasa por favor Gracias Pepe, relájate Ah, el conejito que no sale acá Estás tenso Tienes que soltar Ajá Mira, si esa tipita se comportó de esa manera Es porque no te quiere Sí Me dio la espalda de la manera más cruel Hay un montón de gente así Yo jamás le hubiera hecho algo así Bueno Yo tampoco te hubiera hecho algo así No, no creo No, no, sí Ni hablar, ¿no? Claro Mira, yo sé que lo nuestro no funcionó ¿Lo nuestro? Sí, no funcionó Yo lo sé Pero a pesar de todo eso Yo te quise mucho, Pepe Y te quiero mucho, pero yo sé que ahora Somos amigos Sí Amigos, eso No, claro Que amigos, amigos Amigos Simples amigos Tampoco No, no, tampoco simples amigos No, no, no Porque lo nuestro fue corto Pero intenso ¿Intenso? Muy intenso Ah, sí, sí Sí, intenso también Sí, claro Yo te guardo un cariño especial Yo también, Yanet Yo también Pepe ¿Qué? ¡Oh, mamá! ¡Qué lindo! Por fin vamos a poder almorzar Los cuatro juntos como antes ¿Se acuerdan? ¿Por qué no me dijiste que iba a estar mi exmujer? Yo tampoco sabía nada Ay, ¿qué les parece si almorzamos en la terraza? Respirar es muy importante por el oxígeno Para tomar las mejores decisiones en nuestras vidas ¿Vamos a la terraza, chicos, Peter? Señora Isabela ¿Nos llevas el almuerzo a la terraza, por favor? Cómo no Vamos, chicos Ay, Pepe Pepe, discúlpame No sé lo que me pasó De verdad Tuve un momento de debilidad No, no, no No te preocupes Más bien Dame otro beso Oye, no No creas que puedes besarme cuando se te da la gana, Pepe Las cosas entre nosotros han cambiado Pero bien que te gustó el beso, ¿no? Ya pues Otra besita Mira, mira Si te arroches Nos metemos al cuarto y ¿Qué dices? ¿Quieres? Si quieres volver conmigo Me tienes que reconquizar ¿Ah? ¿Lo que oíste? Mira, Yanet Tú, tú Me caes muy bien Eres una linda chica Pero la verdad que yo Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al buen paisillo Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los invito Porque al buen paisillo Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito